¿Qué pasó mis viejitos perrones? Bueno, el día de hoy vinimos aquí al Parque Nacional Barranca del Cupatizio aquí en Uruapan, Michoacán Chéquense los puestitos que tienen aquí Vean viendo vestiditos y toda esa madre No necesitas de macadamia, acá hay un chido Bueno, chéquense Tienen un buen de desmadre Tienen negocitos en todas las orillas aquí del Parque Nacional Aquí estamos en la mera entrada Vean este mural, está chido Parque Nacional Barranca del Cupatizio Ahí tienen las letritas para que te tomes la buena pica Aquí está la entradita Aquí está el carnalón, la fiatzona y el fiatzón El costo para entrar aquí al parque son de $65 pesos mexicanos Pero si tienes INE aquí de Uruapan Pues obviamente si eres uruapense pues te dejan entrar gratis Entonces ya no tienes que pagar nada, ¿verdad? Es la fuentecita de la entrada Está bonitada Bueno pues viejitos, vamos a empezar aquí el recorrido Vamos a empezar por esta entrada Aquí mismo tienen negocitos como de comida Ahí están los viejones Vienen raspaditos Frutitas, sabritas y todo eso Para que agarres energía y para el recorrido Estos carteles que están aquí Pues obviamente es de la flora y fauna que hay aquí en el parque, ¿verdad? Si no, ¿por qué los tendrían? Este es uno de los manantiales que hacen al río Copaticcio Los manantiales en varios puntos del parque Todos se unen y se forma el río Copaticcio Anda que el viejón ya salió de guía de turista Y gratis Y bueno, chequense, lleguemos a esta parte Vean todo el bosque nomás Si no tienes un guía de turismo Pues así como que te la avientas a donde vayas, ¿verdad? Que es lo que nosotros estamos haciendo Estamos explorando por nuestra cuenta Y vean, chequense Aquí tienen el nombre de la cascada Cascada Camelina Pues esa que está allá, ¿no? Vean Está bonita, ¿verdad? Así Para verla aquí Aquí nos venimos los poderosísimos tenecillos Todo terreno Chequense, la Camelina de más de cerca Ay, chequense el río por acá Ha sido, ¿verdad? Por aquí ya no podemos pasar Hasta aquí hay el límite Esta puerta está cerrada No sé por qué Ah, chequense, viejitos, no manches Ahí hay monedas en el río Pero pide un deseo, perro Chequense, viejitos, la neta No sé cómo se llama esta parte Pero vean Mucho chorrito de agua Dicen Que según se puede tomar el agua de aquí Nos va a dar la demostración Este viejón que tiene estómago de perro ¡Ajá! La verdad, ¿eh? ¿Qué tal está? Bueno, pues Hasta me escupió el viejón ¿Qué tal está la huyta? Puro guiabazo ¡Ajá! Bien fresquesita De la huylla Si viviéramos aquí cerquita del parque Pues se nos la rapeábamos, ¿verdad? De aquí Pero pues lamentablemente no Chequense, viejitos Que aquí llegamos a esta fuente Que se llama El Velo de Novia Que acá está La del Pavo Real Vamos a chocarla Está bonita, ¿verdad? Bueno, viejitos Llegamos a este punto Donde se tiran de ahí arriba Pero creo que se les tiene que dar Una cooperación Para que se avienten, ¿verdad? La neta, qué huevos Para que se avienten de allá arriba Vean Se avientan allá Se avientan de esta madera Que está aquí ¡Ah! Está desvirtiendo el viejón Ahorita el viejón aquí Ya se está preparando Unos minutillos más De aquí es lo que agarra valor El viejón ya, mira Se está calentando acá Bien machín Buenas tardes Primero que nada Un saludo desde el Parque Nacional Especialmente del área de clavadistas Del Parque Nacional de Uruguapa, Michoacán Su servidor, Carlos Ángel Ahorita les va a brindar por ahí un clavado Este, a una altura aproximada De 16, 17 metros A dos metros de agua Para todos los que nos ven Por este medio Que son las redes sociales Ánimo, por ahí va Ahí está viejitos Para que vengan a Uruguapan Para que se chequen aquí al viejón Aplausos Ahí están los viejones ¿Eso para qué es viejón? Ese es para selina Canalito Cuando damos ya un poquito Con frío Esa nos quita el frío Listo, fíjete Para todos ustedes A ver viejón Venga viejón Mi respeto es para Charlie No manches Este viejón se la rito machine Bueno viejitos Ya llegamos de la zona de los clavadistas Vean llegamos a esta puentecita Que está aquí Está bonita, ¿verdad? El agüito dice El color turquesa Chequense viejitos Aquí es otro clavadista Este lleva a su de magia Vamos a ver que tal sale ¡Ahí le vean clavado! ¡Ahí le vean clavado! ¡Ahí le vean clavado! ¡Ahí le vean clavado! ¡Ahí este viejón! Míralo ¿Salió vivo o no? ¡Ahí le vean clavado! ¡Ahí le vean clavado! ¡Ahí le vean clavado! ¡Ahí le vean clavado! ¿Dónde está? ¡Aca apareció el viejón! ¡Qué pedo! ¿Este viejón se la rifó ¿Cómo se llama usted? Jesús Ángel Aquí está el viejón Jesús Ángel La neta, aquí ha rifado ¿Vieron eso? El clavado se lo aventó De este lado el viejón Y apareció acá atrás ¡What the heck? ¡Ah! Fíjense viejitos Llevamos esta A esta zona Ahí tiene otra cascadita Por ahí ¡Qué control! ¡Ja! Esta fuente se llama Uriata Esa la neta No sé cómo se llame No tiene ni cartel Vamos ya en camino Hacia la rodilla del diablo A la rodilla de Shangungo Sus charroncitos Para ganar energía Venden también vestiditos Para que te vistas en el camino Y bueno Ahí está el río Por nuestro lado derecho Aquí está Hasta se antoja Poner un barquito Y seguirlo Fíjate cómo Toda la roca sólida Y fíjate cómo Salen los manantiales Acá Todo esto Son conjuntos de manantiales Donde todos se juntan Al mismo río Y allá pues ahí vienen más Todo el camino Más negocitos por aquí Esa florecita Se la ponen A las quesadillas de ahí ¡Ay! Maravilla Churritos Cueritos Y todo lo que termina en hitos ¡Ah! Ya está el viejón Con música de vieja Como te sobras Y en el mar La vida es más Sabrosa En el mar Te quiero mucho más Con el sol Espérquense viejitos Aquí convergen las dos corrientes Miren Aquí viene una Y allá va la otra Y ahí se meten las dos Y tienen hijos ¿Ese tubo qué es jefe? Estas son tuberías de agua Que abastecen De agua potable A diferentes colonias En Uruapan Es de aquí Donde se agarra El agua potable Para el abastecimiento Vital De Uruapan Chéquense viejitos Ahí tienen tirolesa También Vean Ya empieza Ahí está el cable Vean nomás Aquí tienen todo este desmoder Vean Cristian Cristian Y Y Arida Isbe Y J O Vean nomás Aquí como que vienen Los enamorados A poner todo su desmoder Miren Karo Algotas Y quién sabe qué dice Aquí se desmadre María y José Aquí por si quieren venir A escribir sus Si les rompieron el corazón O si también tienen Una noviecilla por allá O noviecillo O noviecille Pues ahí Escriban su nombre Aquí En este lugar Se hizo una telenovela Muy famosa Aquí en México Que se llamó Monte Calvario En los años noventas Mi jefe es novelero Me gusta el mitote al viejo Ay pues Ya me estoy partiendo La madre aquí Vean nomás El pajarillo Vean Gel de peyote Ah vean Un colibrí Para los que no sabían El colibrí Es mi animal favorito Ya lo saben Ay por si tenían pendiente Bueno viejitos Aquí ya vamos llegando A lo que es El manantial De la rodilla del diablo Ahorita mi jefe Les va a explicar Acá bien chido Lo que es el Pues el mito Que se tiene aquí En este parque Pero vean Chéquense el agüita aquí Se ve como azulita No sé si por la contaminación O por Porque es esta azulita De verdad Le digo la leyenda De la rodilla del diablo Para que sepan Ah que el viejón aquí Nos quiere platicar La leyenda Ya te quitaron Dejále jefe Adelante ¿Cómo se ven ustedes? Pablo El viejón Pablito Nos va a explicar Acá bien chido Juan La leyenda de la rodilla El diablo Para que se chequen Miren Toda el agua Que vieron en el recorrido Este es el que daba Solo a la mitad del parque Aquí nace el 1100 litros por segundo La otra mitad Donde vieron las fuentes El parque tiene Nueve nacimientos grandes Por eso hay bastante agua El manantial Que miren Hace la parte de abajo Es el manantial De la rodilla del diablo Cuenta la leyenda Que en el año De 1533 El diablo habitaba Abajo de aquella roca Abajo de esta roca grandota Hay una cueva Más de 4 metros Allí es donde brota La mayoría del agua Es donde el diablo habitaba No dejaban hacer el agua Por más de 300 años Mucha gente A ver la maldad Se organizaron Y fueron por un padre Ese padre se llamó Fray Juan de San Miguel Fray Juan de San Miguel Fue el fundador De aquí de Uruguapa Y de otros pueblos Por Epe, Chamás A ver la maldad Él se organizó Y el vino Él hizo la misa Arriba de la roca A ver que no pasaba Nada de agua Arrojó las primeras gotas De agua bendita Fue como el diablo Salió corriendo Se resbaló Y dejó la rodilla marcada ¡A la madre! De arriba se ve mejor De donde se ven las flores rositas Ahorita vamos a ir Ahí donde se tropezó El viejón Changungo Cuando el diablo cae hincado Es cuando empieza a brotar el agua Por eso le queda Manantía a la rodilla del diablo Nacimiento del río Cupaticho Cupaticho quiere decir Río que canta Por el rudo del agua Les digo los versos ¿Cuáles versos? Los de unos versos Que se le quedaron al parque A ver, a ver Échéselo Échéselo Mamá rana Para agarrar las patadas Y quedarme con su hermana Aquí en el parque nacional Avena Silla Bendita Donde sentó la abuelita Y amaneció señorita Ahora sí Como dijo la cotorra El que quiera cooperar De Dios bendecido Será El que no coopere 15 días del baño No da Pues aquí es cuando corremos Viejitos Aquí está viejito Pablito ¿Verdad? Pablo Aquí está viejito Pablito Aquí en el parque nacional Guapo en Barranque del Cupaticho Para que Si quieren que le relate algo Pues aquí está el viejón Acá hasta se tiró unos piropos Acá bien chido Está muy bonito aquí la neta Según ahí es la cuevita Donde estaba el diablo Que según vino el padre Y salió corriendo de ahí Y se resbaló por estúpido Ahorita vamos a checar de arriba Para que se guachen bien Ahorita ya nos dirigimos acá Donde se resbaló el diablillo Para que se chequen Según por ahí dicen Que dejó un huequillo Vean nomás Aquí nada más La pura tragazón Los celotitos con cremita Y quesito Y chilito Ah sí es cierto Ahí está la embarrada Se llegan aquí Aquí mero Ahí es donde se trepezó El ishangungo Y bueno viejitos Ya esto fue todo Del recorrido aquí Del parque nacional Uruapan Barranque del Cupaticho Ya vamos saliendo aquí Del parque Acá el viejón dijo hola Por ahí se escuchan Unos guarachazos acá Como los que mi jefa Nos aventaba de chiquito Ah se crean viejitos Es pura broma Ahí están los viejones Bailándole El zapata es chido ¿Verdad? Los viejones de acá Bienvenidos a Michoacán Ah 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 Foto pa'l fey el parque nacional así es un buen de caminata ahí estuvimos sacando las pocas energías que nos quedaban y las últimas energías ahí las sacamos con el zapateado los viejitos pero bueno ya estuvo este desmoder nos vemos en el siguiente vídeo